Muy buenas chicas y chicos, soy JM y hoy os traigo pues un caza, el tema este de que uno va con vehículo y otro va con caza y lo tiene que matar Para que no llegue a la zona donde tiene que entregar el vehículo o las sustancias que lleve Vamos para allá, nos montamos en este mismo caza, hay cuatro pero son iguales así que da lo mismo Cogemos este, no se que pasa en el online pero bueno, no hay mucha gente jugando Estoy jugando básicamente con dos personas, tres personas como mucho, nos juntamos cuatro y reviendo cinco en el online, ya no es como antes Esta misión ya he hecho una anteriormente y es muy difícil coger el vehículo, fijarlo para matarlo Voy a intentar pues hacerlo de varias maneras a ver si soy capaz de fijarlo Estoy viendo que está por ahí, tiene que ir por aquí, tiene que fijarle ya Ahí está fijado, lanzamos, nada, fallos Bueno no pasa nada, vamos a intentar, vamos a echar un poquito para atrás para coger un poquito de distancia Y vamos a intentar volver a hacer otra pasada, a ver si lo podemos conseguir de tal manera que No sé, quede ahí un poquito bonito o como sea, pero bueno, que quede un poquito así curioso Vamos allá, nada, voy muy alto, no creo que, nada, voy muy rápido Y no, no, voy demasiado, demasiado rápido El problema que tiene el caza es que si le cortáis lo que es para que frene, pues se apaga el motor Y al apagarse el motor pues te quedas sin potencia y tú vas para abajo No sé por qué se apagaría Pero vamos, ya lo podían haber dejado que le frenaras y el motor no se apagara Como en Battlefield 3, que le podías hacer maniobras bastante buenas Bueno, 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 casi me la pego ahí por estar comentando Por estar comentando casi me pego ahí una buena hostia Pero no pasa nada, seguimos para arriba Vamos a ver si desde arriba un ataque picado así hacia abajo podemos hacerle A ver si puedo frenar un poco el avión para hacerlo Es que se para el motor Es un poquito jodienda Va aliendo, vamos a ver si soy capaz de entrar Vale, tiene que estar por ahí Así ni de coña Bueno, vamos a ver si puedo hacerlo de otra manera Una pasada por ahí Es que de todas maneras el avión es un poco complicado de matar con el avión Esta misión llega a ser con el helicóptero este que lleva los misiles y lleva esto Y la ametralladora Te lo pasas en un momentito Va por ahí Me lo he pasado, va por la otra calle de atrás Y es que es un poquillo complicado lo que os digo El manejo del avión para matar a alguien es bastante, bastante jodido Porque lo de los misiles Bueno, lo fija Pero el problema que tiene es que una vez fijados Tienes que ser muy preciso, muy preciso para... Me he perdido, no sabía ni dónde estaba disparando ahora mismo Me he perdido un momentito por estar ahí comentando Pero tienes que ser bastante... Bueno, mira, ahí me ha fijado, pero me lo ha fijado en verde No me lo ha fijado en rojo No he sido capaz de ser paciente Vamos a ver si puedo hacer una pasada Vamos, ya os digo yo que esta... Esta la gano Ya os lo digo yo que... Vamos, que le mato ¿Por dónde se ha ido? Se ha metido por ahí Vamos a ver... Donde le quiere fijar Estaba en naranja Mierda, mierda, mierda Está ahí el puente Nada, así no se puede ¿Sabéis lo que os digo? Que lo voy a intentar a mi manera Vamos a hacerlo a mi manera Así Es que esto va a ser hasta más fácil, seguro Lo que le voy a hacer va a ser ponerle un control Vamos allá Estoy viendo Vamos a mirar ahí Vale, vale, viene por esa calle Venga Ponemos aquí al cubierto Para que no nos atropelle Y a ver Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Se la ha pegado Pues nada chicos, misión cumplida Ya está Le hemos matado Y misión cumplida Ha sido muy fácil Saliendo del avión Ha sido súper fácil Bueno chicos Si os ha gustado Votadlo con un like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Venga Adiós Vamos a ver Vamos a ver